En Pumas la competencia es una carrera parejera, sin importar si se es extranjero o canterano, al menos así lo percibe José Carlos Van Ranking. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí estamos a la altura de poder conseguir el lugar que sea, no seamos jóvenes o sea jugador experimentado, yo creo que cualquiera está a la altura y al nivel de poder jugar el titular. Y que un error en el campo pueda costarles el puesto. Sí, yo tuve un par de errores, uno en la liguilla y después otra vez en la liga, que obviamente es difícil recuperar ese lugar, pero no pasa nada, yo estoy consciente de que es un bajón y de que trabajando como lo digo diariamente voy a volver a conseguir ese lugar. Ahora el canterano debe aprovechar los minutos que tiene en Conca Champions y no desesperarse para volver a ganar la titularidad, aunque no será sencillo por la alta competencia interna que existe en el equipo. Yo lo que busco constantemente es los más minutos posibles en la liga, como dices me ha tocado jugar más en Coca-Cola y lo importante es demostrar que yo sigo bien y que tengo que seguir demostrando mi buen nivel. Yo creo que la competencia interna que hay aquí en el equipo del entrenamiento diario y todo eso, es muy difícil ganarse un lugar, pero yo estoy seguro que trabajando día a día se puede lograr otra vez. Al final dice, lo importante es aprovechar la nueva oportunidad a los jóvenes que da Juan Francisco Paletz. Aprovechar esa oportunidad que ahorita está teniendo con Paco, que quiere volver a sacar la cantera y aprovecharla. Gracias. Gracias. Gracias.